Este 29 de abril se instaló una audiencia especial en el Centro Judicial Isidro Menéndez con el fin de que autoridades gubernamentales en salud y seguridad explicaran los argumentos que llevaron a decretar una emergencia en centros penales. Traemos algunos datos más que todo de la cantidad de personas en centros de cuarentena. Ya los casos confirmados, como ustedes pueden ver, y sospechosos, se están actualizando a cada momento. El representante del Ministerio de Salud también aclaró que la situación sanitaria en centros penales está controlada y que, por el momento, no hay rastros de la pandemia dentro de los recintos carcelarios. Estoy casi seguro que es una población que ha estado bastante bien protegida y obviamente aislada del resto de la población y por tanto el riesgo ha sido menor. Me parece una información que pudiera cambiar, pero en este momento no tengo datos precisos. A la audiencia también se hizo presente el representante de la Fiscalía General de la República, quien no brindó información relacionada a la supuesta participación de privados de libertad en el alza de homicidios. Esa información no la podemos revelar, sino que en su momento van a ser expuestas, ¿verdad? La comparecencia judicial se llevó a cabo de forma virtual y se pidió a los medios de comunicación abandonar la sala, luego de poner reserva total a la audiencia. Al final de esta nota, no se tenía una resolución clara sobre la diligencia. Sin embargo, lo que allí se resuelva será enviado a la dirección de centros penales. Este fue un informe para la prensagrafica.com